Avanza el plan nacional de vacunación. En las próximas horas llegará un nuevo lote de vacunas. Y también quiero informarles que mañana muy temprano en la mañana estaremos recibiendo nuevamente un lote de cien mil vacunas de Pfizer a partir del acuerdo bilateral que tiene nuestro país con esa farmacéutica. Siguen llegando vacunas, seguimos avanzando. El Ministerio de Salud confirmó el inicio de la segunda etapa del plan nacional de vacunación en la que se inmunizará a la población entre los sesenta y los setenta y nueve años. En esta etapa inicial busca de apertura a los de población entre sesenta y setenta y nueve años. Vamos a iniciar como iniciamos con los mayores de ochenta buscando que se vacune especialmente a la población que está ubicada en centros de adulto mayor, centros de larga distancia para poder proteger a esta población que es la que tiene mayor riesgo dado que se encuentran usualmente confinados dentro de este tipo de establecimientos y eso nos da una posibilidad importante de reducir el riesgo en operativos que se hagan desde los diferentes departamentos y distritos del país. Gobierno confirma resolución que habilita de nuevo las visitas de cónyuges y familiares en centros carcelarios bajo protocolos de bioseguridad. Se expidió una circular en conjunto con el Ministerio de Justicia abriendo la visita, las visitas a cónyuges y la visita familiar para la población que se encuentra en los cárceles de Colombia para poder tener este apoyo para el tema, este tema tan humanitario, tener la posibilidad de tener visitas en estos centros carcelarios. Y evidentemente lo que se ha visto es que hay la posibilidad de que estas personas concurran, usen los protocolos de bioseguridad para proteger a la población, tener una contingencia frente a brotes y se da la responsabilidad fundamental de definir para cada centro la pertinencia de la apertura tanto al INPEC como a las Secretarías Distritales de Salud. Dos actos administrativos muy importantes para proteger a nuestra población y darle una posibilidad a nuestros presos de tener una posibilidad de una visita familiar y conyugal. Durante cumbre extraordinaria de PROSUR, presidente Duque destaca agenda social del gobierno y ratifica importancia de extender programas sociales creados en pandemia. El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, lideró la sexta reunión extraordinaria de presidentes del foro para el progreso de América del Sur, PROSUR, que tiene como lema principal hacia una reactivación post-COVID inclusiva y sostenible en América del Sur. El mandatario de los colombianos manifestó la importancia de construir una agenda social y fortalecer las finanzas públicas que permitan superar los efectos de la pandemia. Por eso presentaremos al Congreso de la República de Colombia una agenda social que nos permita a nosotros extender el programa ingreso solidario a más colombianos y nos permita también mejorar esos ingresos de las familias vulnerables para evitar retrocesos en materia de pobreza. esperamos profundizar los instrumentos de devolución del IVA a las familias más vulnerables y extender su cobertura, que sigamos desarrollando herramientas de protección y de gratuidad educativa para los estratos 1, 2 y 3 que cubren gran parte de la población vulnerable y también a esa clase media emergente que necesita tener certeza sobre su educación. Asimismo se refirió sobre el apoyo a los más vulnerables. Que podamos habilitar mecanismos de protección del primer empleo, donde nosotros podamos incentivar la contratación de jóvenes donde se concentra el mayor desempleo y que nosotros como Estado podamos cubrir una parte de esos gastos correspondientes a la parafiscalidad y a la seguridad social. El mandatario de los colombianos hizo un llamado a los miembros de ProSur para elaborar una agenda robusta que permita dar solución a la problemática del COVID-19. Y eso implica que los organismos regionales, multilaterales de financiamiento tengan la capacidad de aportar tanto recursos de préstamo y cooperación técnica que nos permitan a nosotros salir adelante con una estrategia para enfrentar el COVID y salir en un escenario post-COVID. Este año 2021, para todos nosotros, presidentes, es el año de la vacunación masiva, de la reactivación segura, de una agenda social ambiciosa y que esto permita que nuestros próximos años estén llenos de esperanza. Por su parte, el presidente del BID, Mauricio Clavill Clarón, anunció que se trabajará en la visión reinvertir en las Américas una década de oportunidades. La idea es concentrarnos en acciones que rindan por lo menos un doble rédito, ya sea económico y social o económico y ambiental. En esto, las prioridades serán, uno, las pymes, un segmento que reúne la enorme mayoría de las empresas de la región y genera el mayor número de empleos. Dos, el empoderamiento económico de las mujeres que sufrieron desproporcionadamente el impacto de la recesión provocada por la pandemia. Tres, la resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático porque nuestra región es particularmente vulnerable a desastres naturales asociados con el clima. Una de las conclusiones más relevantes de la sexta reunión de ProSur es llevar a cabo el fortalecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de revisar la proyección del organismo y fortalecer las herramientas que permitan apoyar a los países de la región en la reactivación sostenible. Se conforme un grupo de expertos que permita revisar, analizar la relevancia de la institución para los próximos años, incluyendo también sus necesidades de capital. Finalmente, en el marco de la Asamblea, los mandatarios coincidieron en buscar herramientas de equidad para la distribución de las vacunas. Asimismo, un trabajo articulado para la protección y mitigación de la región amazónica y, por último, el fortalecimiento de la democracia, del Estado de Derecho y de las instituciones. El jefe de Estado insistió en que el BID debe fortalecerse para brindar más créditos a los países de la región. Una institución que fue fundada para atender las necesidades de América Latina y el Caribe. Una institución que a lo largo de su historia ha ido evolucionando en su capacidad crediticia, en sus herramientas de préstamo y ha sido considerada por todos nosotros como el banco amigo, un banco cooperativo, un banco para todos los socios, un banco que atiende y debe atender siempre las necesidades de los países más grandes de la región, pero en igual proporción atender las necesidades de los países más vulnerables de la región. Y reivindico ese espíritu cooperativo de la institución, porque gracias a la capacidad crediticia de los países más grandes es que se han podido desarrollar instrumentos de crédito en mejores plazos y tasas para los países de la región de menor tamaño y que además quieren día a día avanzar en su ingreso per cápita y su progreso en distintas materias. En desarrollo de la agenda Circuito Colombia, paralela al BID, el presidente Duque confirmó que los productos de la canasta básica familiar no serán grabados. Pero le he pedido al equipo del Ministerio de Hacienda que en ese propósito nosotros no impongamos ningún gravamen a los productos básicos de la alimentación colombiana y a los servicios básicos de la familia colombiana y que busquemos otras herramientas creativas, progresivas, equitativas, como lo ordena nuestra Constitución. Pero además, dejando claro, y es que hay un gran esfuerzo también de ahorro por parte del Estado colombiano que queremos poner en funcionamiento. Y es que haya un congelamiento de los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios en las vigencias 22, 23 y 24. De manera que nosotros sembremos un ahorro claro también en la medida que hacemos este gran esfuerzo social. En firme la Alianza Público-Privada para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Estamos hablando de intervenir 686 kilómetros entre Barranca Bermeja y el puerto de Barranquilla. Estamos hablando de incluir además las obras rígidas del canal de acceso al puerto marítimo, algo que nunca se había hecho. Estamos hablando de tener en cuenta todo el tema de la línea socioambiental y el impacto en las comunidades con las que hemos trabajado durante estos dos años. Y estamos hablando además de ampliar el canal navegable más allá del puente Pumarejo, que eran todas deficiencias de lo que existía y lo que se había hecho antes. Luego creemos que gracias al apoyo, a la consolidación y al BID, tenemos la mejor APP que haya nunca tenido este país. Y así vamos a recuperar lo que es la arteria en nuestro país para hacerlo un eje de multimodalismo estratégico que aporte además para la reducción de las metas de cambio climático. Bueno, mi vida sin el río Magdalena, sin las aguas de la ciénaga, el llanito y de las demás ciénagas, no es vida porque yo soy el medio y mi otro medio me lo da lo que tiene que ver con el medio ambiente y en eso está realmente el agua. Si el río Magdalena no tiene agua, van a haber destrozos, van a haber muchas cosas. No tendremos navegabilidad, no tendremos transporte y mucho menos tendremos alimento. Entonces ese potencial que tiene nuestra zona contigua al río Magdalena, donde se encuentran ahora mismo actualmente comunidades que hay que proteger y preservar, creo que le da esa visión de ciudad que hay que tener o de país que hay que tener, dándole también prioridad al apoyo a toda esa zona contigua al río Magdalena, donde la ciudad no solamente es comercial, no solamente es puerto, no solamente es dragar para que haya impuerto, sino que también podemos potencializar todo lo que existe en la margen del río Magdalena. Devolverle la navegabilidad al río Magdalena ha sido uno de los sueños aplazados de las últimas décadas, pero eso está por cambiar. Hoy nos complace anunciar la culminación del proceso de estructuración de la Asociación Público-Privada del río Magdalena, con la cual se intervendrán 686 kilómetros del afluente a lo largo de siete departamentos, beneficiando directamente a 69 poblaciones. Con esta APP, el país vuelve a darle la cara a su río Magdalena y se prepara para volverlo el eje de su estrategia de intermodalismo. Se trata de un proyecto que generará 16.300 empleos directos, indirectos e inducidos, e impactará positivamente los municipios asentados entre Barranca Bermeja y Barranquilla. En total serán aproximadamente 6 millones de personas a los que las obras beneficiarán. El río Magdalena, el de los pescadores, las gaitas y los vallenatos, será parte del motor del intermodalismo y de la competitividad de las regiones y del país, con un proyecto sostenible y amigable con el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!